¡Es tu f***ing white mail! ¡Es tu f***ing white mail! Y empezamos hablando de Mark Zuckerberg que recientemente acaparaba titulares con la siguiente noticia Zuckerberg amenaza con cerrar Facebook e Instagram en Europa ¡Do it! ¡Just do it! Y bueno, tal y como nos cuenta el artículo, la corporación Meta, que es propiedad de Mark Zuckerberg y ahora Madrid de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha comunicado por carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que podría retirar algunos de sus servicios de la Unión Europea en el caso de que las normativas comunitarias sigan sin permitirle en el futuro transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos Y a ver, yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea de para qué quiere Mark Zuckerberg esos datos Pero también te digo que si lo que quiere con esto es acojonar con esa amenaza quien se lo tiene que decir es a los europeos, no a los americanos Y en el ámbito de las redes sociales, a muchos en lugar de aterrarles la idea pues lo han celebrado como una hipótesis beneficiosa para su salud mental Alberto Olmos, te quiero Además, no sería la primera vez que sucede algo así pues ya le ocurrió lo mismo a Facebook en 2020 con Irlanda por el mismo motivo Y parece que Meta pretende llegar a un acuerdo con las instituciones comunitarias a lo largo de este año para que la transferencia de datos pues vuelva a ser legal En cualquier caso sospecho que esto solo sería una bravuconada por parte del bueno de Zuckerberg porque mientras que por un lado es cierto que millones de usuarios en Europa se quedarían sin poder disfrutar de Instagram asumo que Facebook ya no lo usa prácticamente nadie Serían precisamente las mismas empresas de Facebook y de Instagram las que más acusarían esta pérdida pues estarían privando a ellas mismas de llegar a los usuarios de toda Europa Algo que sin duda sería aprovechado por la competencia teniendo en cuenta el mercado hipercompetitivo en el que operan estas plataformas Así que no os preocupéis Instagramers e influencers de Facebook porque esto es un farol de todas todas y si no lo es siempre os quedará TikTok Y de Europa pasamos a hablar de Cataluña que a veces son lo mismo y a veces no Y es que Cataluña suprimirá las notas trimestrales en los colegios y permitirá lograr el título de la ESO sin las competencias mínimas Y así señoras y señores es como se acaba de un plumazo con el fracaso escolar Ya que si no hay notas, no hay suspensos Vaya no encuentro fallas en su lógica Y es que el texto de esta medida pretende cambiar para los cursos de primaria Y eso, la calificación clásica de excelente, notable, bien, suficiente e insuficiente por logro excelente, logro notable, logro satisfactorio y en proceso de logro O sea que los chavales ya no suspenderán una asignatura sino que estarán en proceso de aprobarla Que si me lo preguntas a mí me parece una forma un poco bizarra de retorcer el optimismo O sea, imagina que esto lo planteamos en otras facetas de la vida Cuando una chica nos dé calabazas podremos decir que no nos ha rechazado sino que estamos en proceso de conquista Y yo que sé, cuando el perro de familia se muere en vez de decirle a los niños que el perro ha muerto lo que le podéis decir es que está en proceso de resurrección Y así prácticamente con todos los usos que se le puede dar a este neolenguaje son prácticamente inacabables Y pensad por un momento que toda esta neolengua se perpetra para no agravar a los estudiantes que han suspendido para no herir sus sentimientos Todo de acuerdo a esta idea de despojar a los estudiantes de cualquier tipo de responsabilidad sobre sus notas No es que no queremos condicionarte para un futuro diciéndote que tu trabajo es insuficiente Y sí que es cierto que para algunos estudiantes puede ser más difícil y sus aptitudes hagan que no llegue al aprobado Chavales a los que probablemente haya que reforzar y ayudar Pero no es más cierto que un muy buen porcentaje de estos suspensos se debe a que los chavales se pasan el día jugando al FIFA y fumando porros ¿Y por qué lo sé? Bueno, pues porque yo he tenido 15, 16 años y estaba haciendo exactamente eso Y esta gente no necesita que le hablemos de forma paternalista y decirle que bueno, ha suspendido pero está en proceso de logro Estos chavales lo que necesitan es una voz de autoridad que les quite el FIFA, les quite los porros y les diga lo pedazo de zotes que son Y es que más allá de todo este neolenguaje al final las actas oficiales sí deberán seguir usando el método tradicional de notables, insuficientes e insuficientes Lo cual hace que al final esto se quede en algo de cara a la galería y poco más Pero es que además, según amplía una nota de Onda Cero sobre el tema se pretende incorporar en la ESO el estudio de la emancipación nacional ¿Qué dice usted? Concretamente se pretende que las asignaturas de ciencias sociales estudien las luchas y movimientos sociales de emancipación nacional en Cataluña y España en la época contemporánea Y mira que en Cataluña la propaganda en los colegios se iba haciendo desde los últimos 30 años Pero qué queréis que os diga, al final siempre se puede ir un paso más allá Maravilloso todo chavales De aquí a la excelencia académica, un centímetro queda Y hablamos ahora de nuestra muy yolandísima y mucho yolandísima Yolanda Díaz Que hace unos días nos regalaba el siguiente titular Así ha premiado Yolanda Díaz a los sindicatos en el año de la reforma laboral y de pensiones Concretamente el Ministerio de Trabajo que administra Yolanda Díaz con resiliencia y ecosostenibilidad Ha aumentado la subvención anual un 57,7% a comisiones obreras y un 51% a UGT Y yo sé que desde las redes sociales se hacen muchos comentarios Sobre que este gobierno pues le suelta pasta a los sindicatos para que no muevan un dedo Y es que claro, en un contexto en el que los sindicatos no se han manifestado Ni por la subida escandalosa de la luz, ni por el precio desorbitado de los combustibles Ni por el paro, ni porque se haya mantenido prácticamente íntegra una reforma laboral que se prometió derogar Derogar, que me lo habéis puesto mucho en los comentarios Y solo les hemos visto asomar la cabecita para protestar en Cataluña Contra la sentencia del 25% de clases en castellano, no me jodas Pues hombre, es normal que luego la gente presente dudas sobre al servicio de quién estarían estos sindicatos Aunque para ser justos, todo hay que decirlo No se puede decir que los sindicatos no se estén preocupando por nuestro futuro Y es que nos están demostrando que una de las mejores formas para prosperar en España Es hacerse sindicalista, claro que sí Y continuamos hablando del gobierno español Y es que por lo visto ahora mismo también han declarado como secreto oficial Lo que contamina los vuelos de Pedro Sánchez Es secreto tú Que esto seguro que lo hacen para que la gente no pueda hacer hilos de estos tontos en Twitter Diciendo Es que el falcón de Pedro Sánchez contamina lo que 6.000 vacas Lamentable colega, lamentable Y es que se ve que Pedro Sánchez pues le ha cogido mucho el gusto A esto de ir a actos de partido camuflados como actos institucionales Que le dirán que esto mediáticamente de puertas para afuera pues queda muy mal Pero el señor pues le habrá cogido el vicio Así que para que no se nos derrumbe nuestro discurso de la ecosostenibilidad Y el ecologismo y todas estas cosas El ejecutivo ha catalogado las emisiones de CO2 del avión presidencial Como materia clasificada con el máximo grado de protección O sea las emisiones del falcón en el mismo archivo que el asesinato de Kennedy Para que os hagáis una idea Ni los expedientes X colega Y ojo que la ley en la que se ampara para esto es la ley de secretos oficiales de 1968 O sea una ley de franco Que por lo visto este no es ese franquismo que es muy importante sacar de las instituciones parece ser Y bueno esto es algo que ya le ha afeado en repetidas ocasiones el consejo de transparencia Junto con negarse a facilitar otros datos Como cuántas veces con quién y para qué Pedro Sánchez hace uso de estos vuelos Pues para ir al Benicassim tío que eso está lejísimos No obstante hay que decir algo y es que el artículo nos explica que a falta de información oficial Se calcula que el falcón emite unas 4 toneladas de CO2 por hora de vuelo Mientras tanto tú tienes que seguir tomándote el refresco del cine en esas pajitas de cartón Que se les hacen a los 10 minutos y que son asquerosas O yo aquí reciclando esta botella de acuario para beber agua En fin Y en el siguiente punto del día nos vamos hasta Suiza Y es que un jubilado se cambia de sexo para cobrar la pensión Un ciudadano de Lucerna, Suiza, se ha cambiado legalmente de sexo Para obtener ventajas como cobrar la pensión un año antes de lo que le tocaría por edad Algo que ya de entrada tampoco entendería mucho Porque las mujeres en promedio viven más que los hombres ¿Por qué desde el Ministerio de Igualdad y de acuerdo a las leyes de género que sacan No proponen cosas como que las mujeres se jubilen más tarde para poder amortizar esos años extra de vida? No lo entiendo Y es que en Suiza pasa al revés, es decir, las mujeres pueden jubilarse a los 64 años Mientras que los hombres tienen que esperar a los 65 Igualdad de la buena, chicos Y es el motivo por el cual este señor se ha cambiado de sexo en el registro del país Con un simple trámite de 72 euros Y tal como comenta el artículo A ver quién es el funcionario que le dice algo al señor sin ser acusado de transfobo Ya que la tónica general en los países que aceptan la llamada autodeterminación de género Es básicamente aceptar sin preguntar todas las solicitudes de cambio de sexo en el registro civil Aún así medios suizos siguen insistiendo en que estas leyes pues tienen mecanismos Para evitar que los ciudadanos abusen o se aprovechen de ellas Y con esto se nota muchísimo que los tienen Y bueno, teniendo en cuenta que esto exactamente ha estado sucediendo en otros países como Argentina Estoy seguro de que esto solo se quedará en un caso aislado Nadie aprovechará estas leyes para obtener privilegios y beneficios, estoy convencido Y menos cuando se aprueben en España, por favor, ¿qué estáis pensando? Y volviendo a España, Andalucía estrena su ley de defensa de las personas LGTBI Abriendo un proceso sancionador a una psicóloga que reniega del género Y es que esta ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI Y sus familiares pues ha iniciado sus primeros procedimientos sancionadores Contra una psicóloga de Sevilla que fue denunciada hace unos meses Y fue denunciada por la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera Y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión El motivo han sido unos tuits del año pasado contrarios a la autodeterminación de género Así como rechazando los tratamientos médicos afirmativos del género, especialmente los quirúrgicos Defendiendo que la terapia para las personas trans y no binarias no debería de ser exclusivamente afirmativa Sino que, según dirían estas asociaciones, tendría que centrarse en obligarles a aceptar su cuerpo Y a deconstruir los estereotipos de género, lo cual ha sido acusado de transfomo Esto es lo que habría respondido la psicóloga ante tales acusaciones Estas asociaciones están en desacuerdo con que los estereotipos de género se erradiquen Que es una de las bases de la lucha feminista No estoy sola, yo trabajo con mujeres víctimas del patriarcado Por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia obstétrica, depresión postparto Porque no han tenido apoyo en sus embarazos También trabajo con mujeres que sufren maltrato psicológico Todo eso no dejan de ser consecuencias del sistema patriarcal Que utiliza el género como herramienta para oprimir a las mujeres Por eso yo digo que mis mujeres mejoran cuando yo desmonto los estereotipos de género Pues muy bien, se nos ha quedado un día estupendo, la verdad Y esto, señoras y señores, es otra muestra más de cómo afincarse en los identitarismos ideológicos Y extrapolarlos a campos como la medicina y la ciencia Es algo que llena nuestras sociedades de paz, amor, convivencia y ternura Por supuesto que sí Y algún día le meteremos mano a cómo están intentando equiparar cualquier cosa Que no sea una terapia afirmativa en todo lo relacionado con lo trans Con las infames terapias de conversión de la homosexualidad Que no tiene nada que ver, pero lo están intentando asimilar por motivos obscenos Para los que queráis informaros más, os recomiendo el libro de End of Gender de Debra Shaw O Daño Irreversible de Abigail Esriar Y terminamos el noticiero con una noticia positiva Que nos ayude a no echarnos a llorar cuando nos vayamos a dormir Y hoy nos llega una francamente maravillosa por el ramo de la ciencia Con vídeo ilustrativo y todo Y es que tres parapléjicos con lesión medular completa Han conseguido volver a andar un día después de recibir un implante electrónico Este implante electrónico se lo habrían puesto a través de una intervención quirúrgica Realizada en Suiza Que ha consistido en colocar un dispositivo de electrodos sobre la médula espinal conectada a un ordenador Lo cual habría estimulado las zonas dañadas Permitiéndoles volver a caminar e incluso andar La verdad que el vídeo pone los pelos de punta y os recomiendo que le echéis un vistazo Y hay que reconocer que esta noticia en específico es espectacular Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo Compartid y suscribiros al canal Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias Sugerencias, tuits, episodios, instagrams, tiktoks a los que queréis que reaccione Ahí abajo está, quiero dar las gracias a la gente que me apoya Quiero dar las gracias a la gente que me sigue A los que estáis suscritos al canal A los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí A los que me apoyáis por Paypal A los que me apoyáis por Patreon A mis privilegiados opresores machirulos Señoros y otros tíos blancos hetero No podría hacer esto sin vosotros Es para mí un placer estar aquí todos los días Hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor Representando a la calvocracia asertiva Y nada más, eso es todo Un honor Un saludo y hasta otra Un saludo y hasta otra